Mi nombre es Claudio, el profesor de Oción Física. Estoy jugando con los chicos hace un poco, hace un mes o un mes. Estamos trabajando con los chicos, la verdad que un ejemplo para seguir, con los leones. Y bueno, hoy no está el técnico Matías, así que asumo el rol de técnico hoy también. Y bueno, con los chicos estamos trabajando duro porque se viene un campeonato de una liga nacional. Vamos a representar a Tucumán y de eso se trata, de que estamos trabajando para una competencia tan linda. En esta ciudad tan linda, Bellavista, que siempre lo reciben bien los chicos. Así que otra vez estamos acá participando, un lindo día, la verdad. Agradecer y la creencia de la gente de Bellavista que siempre lo reciben muy bien los chicos. Se te dio el gol, ¿no? Sí, gracias a Dios, veníamos peleándonos por meter el gol y bueno, hasta que llegamos al empate. Gracias a Dios, medio duro el partido y el sol también que está medio pesado, pero se ha dado el gol, digamos. Hermoso el partido, la verdad que muy lindo. Nos estamos divirtiendo y bueno, a darle nomás para adelante para seguir. Así, hay que ganar, hay que ganar, hay que golear. Los muchachos de Bellavista están con todo, pero estamos jugando bien. Contemos un poquito del equipo, ¿cómo vienen estos últimos partidos? Bueno, sus trayectores, digamos. Y la verdad que estamos mejorando mucho. Ustedes que nos siguieron varias veces pueden ver que sí, estamos más rápido, un poco mejor. Y creo que se están viendo los resultados del trabajo que venimos haciendo. Y la verdad que muy lindo, muy linda experiencia. La verdad que los chicos juegan muy bien, muy bien y creo que es lindo para todos. Duro, solo muchacho, no te regalan nada, pero la verdad que es lindo compartir con ellos porque uno lo ve y es loable el esfuerzo que hacen por competir. Y no te regalan nada, eso sí, fiebre de son. Un partido muy duro, es lindo partido y emocionante a la vez. Es muy lindo compartir con los leones este tipo de encuentros. Es la tercera vez que nos reunimos y la verdad que esto te llena de felicidad. Muy duro, muy duro y se compite mucho con los chicos estos, hay que jugarles de igual a igual. La verdad que es un ejemplo de superación, ¿no? La verdad, la verdad. Es un ejemplo a seguir, un ejemplo a seguir. Pero ahora empatando y bueno, luego viene el tercer tiempo, ¿no? El tercer tiempo lo estamos esperando todos. Es lindo compartir con la muchachada, los chicos, los leones. También, como te decía recién Marco, es la tercera vez que nos juntamos. Es lindo y gratificante jugar con ellos porque, a ver, esto nos llena de orgullo, nos llena el alma a nosotros. Así que bueno, que ellos hayan elegido por tercera vez jugar con nosotros, también es lindo. Pero si vienen también el tercer tiempo, ¿alasadito? Bueno, eso es lo más importante. No, está bien, estamos esperando para compartir con los muchachos y como te digo, hermoso, hermosa mañana y compartiendo con ellos. La verdad que este ha sido el espacio físico, digamos, con el que nosotros, creo que ellos han comenzado, han empezado, digamos, a disputar su primer partido acá, motivado acá por Palitos Reales, que es de acá de Bellavista. Y bueno, la verdad que ese día ha sido un gusto, digamos, recibirlo, digamos, lo que nosotros decíamos, que son un ejemplo, digamos, de vida, que queríamos colaborarlo. Y bueno, hoy estamos acá compartiendo, digamos, un partido, compartiendo en la sala de camaradilla, pero también, digamos, recordando a quien que ha sido, digamos, responsable de todo este armado que ha sido Hernán, que ya no nos acompaña físicamente, como lo decía Fernanda, pero bueno, que deja, digamos, este legado, ¿no?, de más allá de las adversidades, de cómo superar, digamos, las dificultades, y creo, digamos, que esto le hace muy bien a la sociedad. Es un partido acá de exhibición y también para compartir, ¿no?, entre el seleccionado de fútbol tucumano, Los Leones, fútbol adaptado, y el equipo municipal. Es la segunda vez que los recibimos, la primera vez ellos debutaron acá en nuestra cancha, entonces recibirlo de nuevo es un honor, más porque, más allá de que ellos hacen un gran aporte al deporte, también son un signo de superación y de amor a lo que hacen, ¿no?, sobre todo. Nuestro intendente siempre nos pide, ¿no?, que trabajemos por el deporte, que trabajemos por la inclusión, y esto, bueno, es una de las muestras de que así lo estamos haciendo. Bueno, agradecerle al equipo de Los Leones, de fútbol adaptado, a la familia de Hernán, que era su capitán y que no está físicamente ahora con nosotros, o sea, con el equipo, pero ellos lo siguen apoyando y es el fundador de este equipo, y bueno, y a cada uno de los chicos, a Pablito Reales, que es nuestro representante de acá de Bellavista, y la verdad es que empezó como un espacio para superar todas las cosas que han vivido, digamos, en cuanto a la salud, las adversidades, y se están constituyendo como un equipo competitivo, como un equipo que está superándose día a día. Entonces, tenemos el honor también de recibirlos dentro de un tiempo acá en Bellavista, al equipo, al seleccionado de Córdoba, que van a jugar con ellos, y han elegido nuestra ciudad justamente por la apertura que tenemos nosotros a lo que es el fútbol adaptado. ¿Contento por todo lo que se llevó a cabo el día de hoy? Sí, muy contento porque, bueno, le hicieron un reconocimiento a mi hijo y se fue hace poquito, él fue el fundador de este equipo, y bueno, nosotros lo seguimos apoyando, se lo seguimos apoyando con nuestros distintos aportes que hacemos, de acompañarlos, de estar siempre, y bueno, ahora se va a jugar a nivel nacional, el campeonato, y bueno, vamos a participar los chicos, y bueno, estamos trabajando en eso. ¿Para él qué significaba este equipo? Y todo, todo, porque él fue el fundador, buscó uno por uno de los chicos, los contactó por fe y por teléfono, veía a uno así en la calle, y lo hablaba y le decía, lo invitaba, y así, así, de a poquito, porque es muy difícil juntarlo, y es muy difícil que vengan a entrenar y todo eso, pero bueno, ponen todo el esfuerzo de eso y lo hacen, así que, gracias a Dios sigue, el proyecto de él va a seguir, va a seguir porque los chicos están con todas las pilas.